Guadalajara Guadalajara Tienes el alma de provinciana, huelesa limpia, grasa temprana Aves de jara fresca del río, son mis palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Ay, 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 ay La que pa' que pueblito Tus olorosos cerritos Hacen más fresco el dulce tepache para la vida junto al mariach En los parianes y alfarerías suenan a triste melancolía Ay, 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 ay Eso mismo Colomitos lejanos Ay, 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 ay Ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como en las tardes Que la lluvia desde la loma no nos deja vir a Zapopal Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo de las mujeres En el reboso, guadalajara, guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara hermosa Guadalajara hermosa Gracias Gracias